Hola, soy Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político hoy en MF Consejos con el tema el marketing político. El marketing político nace como una fusión entre la ciencia política y la mercadotecnia. Aunque tradicionalmente se aplica en campañas electorales, también puede ser utilizado en gobierno. El marketing político tiene como objeto primordial definir el mensaje, propuesta o discurso a través de diversas disciplinas, acciones, tácticas y estrategias para lograr el fin, el triunfo en una contienda o el éxito gubernamental. En conclusión, el marketing político para un candidato o un gobernante se reduce a una palabra, emoción. Comparte el video y síguenos en nuestras redes sociales y sitios web. Hasta la próxima.